Música Me acaban de detectar que estoy infectado del virus de Scooby-Doo papá Porque es una enfermedad Cualquier video que tu veas en internet Que dicen se viralizó Te viralizó a ti también Se te quedó aquí en tu cerebro una parte Si yo te digo ahorita Ya güey Ya güey Ya te acordaste del Garcito A huevo Porque se te quedó algo aquí del virus Aquí en tu mente Si yo te digo Fuá Te acuerdas del borracho mamón que andaba Si te digo Me amarraron como puerco Te acuerdas del de la canaca güey Te acuerdas Yo no poleo con la gente buena Yo nomás Te acuerdas del pinche macizo Lupe Esparza El hijo de Lupe Esparza Cada canción Cada video que se hace Te deja algo aquí en tu mente Por ejemplo yo te digo Na 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 Te acuerdas del niño El movimiento naranja A huevo güey Que te queda algo bueno A mí me pasó con el Scooby-Doo papá Yo escuché la canción de Scooby-Doo papá Se me quedó aquí Aquí la traigo güey Y ya no estoy a gusto Porque ya me invadió todo el cuerpo Donde quiera la escucho güey Estoy en misa güey Y está el padre Scooby-Doo papá El panadero con el pan Está Scooby-Doo papá Scooby-Coooby-Doo papá Y un pinche pan me fue chingado Gusto güey Y ahí llego a la casa Y veo a mis papás Y digo Scooby-Doo papá Scooby-Doo mamá Entonces dije Ya necesito irme a checar güey Voy con un güey Que sepa Un profesional Que me ayude con este caso Un doctor chingón Farmacia del ahorro Son chingones güey Son mamones Pero son chingones Porque dirá Si tú vas y te atiendes Al Zambrano Al Cristo Muguerza Allá te atienden con madre güey Aunque te vayas a morir Te hace sentir bien chingón Porque te ven con cara de consulta De 800 para arriba güey Acá como es gratis güey Apenas sale el doctor ¿Voy a qué chingón le pasó? Vale pásale al chorizo Ya vas todo regañado Siéntese ahí al chorizo Y está en la computadora Vamos a decir Doctor lo que pasa es que Ch-ch-ch ¿Vale doctor lo que pasa es que Ch-ch-ch-ch ¿Quién es el doctor? Vamos a checarlo ahorita Y saca el estetocopio Y me empieza a checar así Aquí Es grave ¿Qué tengo? ¿Unas chichotas? Escuchó mi corazón Y dice ya Pum 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 Usted tiene la enfermedad del Scooby-Doo Papa Y el corazón Pum 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 Vamos a recetarle Sacó la receta y empezó a escribirlo pendejo Ni él se entiende nomás Luego le pone el ocho Pa' que tú digas ocho horas Ya le leí A la madre la chingada Y luego de aquí la llevo con un arqueólogo O algo aquí No, no, le explico Usted tiene que tomar Una cucharada cada ocho horas De pan panamericano Usted se tiene que tomar Dos pastillas de movimiento naranjín Pero se las tiene que tomar Despacito Y esa pastilla Se toma uno a usted Una se la da a su esposa Y dos a sus hijos Y eso pa' que doctor Felices los cuatro Felices los cuatro